¡Dale! 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 ¡Dale, Manuel! ¡Te lo insistimos, eh! ¡No insistís, Manuel! ¡Dale! ¿Para qué se vayan los voces? ¡Para qué se vayan los voces! ¡Dale, Manuel! ¡Pero! ¡Dale, Manuel! ¡Dale, Manuel! ¡No tenés mucho entusiasmo! ¡No tenés mucho entusiasmo! ¿Qué pasa? ¿No tenés mucho entusiasmo? ¿Qué pasa? ¡Manolito! ¡Aquí! 8 pesos, boludo, bien te pago. La tarjeta la llevo alargó bien, subimos bien. Desarrollo que haya le favorezco mucho y daré tu oferta, señor. ¿Te ha visto? ¿La han pediado? Sí, fue linda. Linda. Gracias. Gracias.